Así se pensó incorporar un eje temático que está dado por la educación ambiental. A todos nos interesa el calentamiento global, el problema de la contaminación del aire, las aguas. Esto es parte de este proyecto. Al mismo tiempo que enseñamos a leer, que enseñamos a manejar información, que enseñamos a escribir, estamos educándolos para la conservación del medio ambiente. Les voy a dejar el trabajo, les dejo la ponencia. Me gustaría que pusieras la historieta, por favor. Cuando pensamos cómo poder hacer esto, pues tenemos que usar todos los elementos de representación que podemos manejar. El video, el son. Este es otro rollo que quería mostrarles, pero el tiempo no alcanza. Esto quiere decir que nosotros caeríamos en contradicción. Si estamos utilizando el video, si estamos utilizando la imagen, y no incorporamos dentro de la competencia de información el lenguaje visual, el lenguaje de las imágenes. Creo que queda mucho por hacer, habrá que reflexionar. ¿Cómo vamos a ir incorporando otros elementos que ahora nos están haciendo falta? Yo quería ilustrarles aquí, es interesante, dentro de las imágenes de la anterior presentación. Bueno, es una historieta. No. Gracias. El cómic es parte de nuestro proyecto de enseñanza de la competencia de información. Es muy difícil motivar a la gente respecto a situaciones de problemas como es el plájido. No sé si lo logramos. Si lo logramos, qué bueno. Y si no, creo que es una invitación a que echemos mano de todos los recursos para formar a nuestra comunidad. Gracias por su paciencia. Perdón por lo que se debe de unos tiempos. Y yo había preparado otra cuestión para mostrarles, pero no hay tiempo. Así de una manera rápida les comento que como ejercicio de saber qué es la información, publiqué varios libros. Estos dos son interesantes. Uno es de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Y es como recoger todo lo que se da en el lenguaje que nos interesa en la biblioteca y nos interesa en el campo de información. Le fui a vender paletas a los esquimales. Es un libro de tecnología y me publican en el poli. Y una cuestión importante que fue el seminario de administración del conocimiento y la información que mencionó César, fue la intención de vincular la creación del conocimiento práctico con la información, con la competencia de información. Y esta es otra actividad que yo creo que les toca a ustedes incorporar a su actividad. La gestión de conocimiento y la prestación informativa se van dando de patadas. Es algo muy importante. No podemos pensar que la información es suficiente. Tenemos que darle un uso a esa información, una aplicación, convertirla en acción, convertirla en innovación. Eso es un proceso importante. Y los bibliotecarios podemos hacer eso. Yo estoy convencido de que tenemos materia para eso y para más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Noel Angulo. La verdad es interesante, nada más que creo que sí se colgó un poquito con la introducción a su trabajo. Y por eso fue que le faltó tiempo para el trabajo, la presentación del trabajo completo. Bien, pero aún así creo que se comprendió, se entendió lo que él nos viene a decir. Viene a darnos un ejemplo del trabajo que se viene realizando en el poli y viene también a darnos una serie de ideas para que nosotros podamos emprenderlas en nuestros propios trabajos o en nuestras propias dependencias o en nuestras propias unidades de información. Bien, tenemos todavía algunos minutos para poder escucharlos ahora a ustedes, ya sea con comentarios, con observaciones o con preguntas a nuestros dos ponentes, a nuestros tres ponentes, perdón. Sí me gustaría invitarla, por favor, que se suba ahorita que va a iniciar el periodo de las preguntas para que usted responda a todas. Bien, entonces, ¿quién quiere empezar, por favor? Abajo a mi derecha, arriba a mi izquierda, ¿no? En el centro, sí, en mi izquierda, por favor. No. Por favor, levanten la mano nuevamente quienes quieren preguntar algo, aparte de nuestra compañera que acaba de tomar el micrófono. Miguel Najera, ¿quién más? Bien, compañera, adelante, por favor, me dices tu nombre, ¿de dónde vienes? La dirección general de bibliotecas. Bueno, lo que señala el maestro Angulo me confirma que dentro de este discurso hay muchísimas cosas que discutir, que no veo aquí aflorar en ningún momento, ¿no? Para empezar, es un discurso muy polisémico, ¿no? Él señalaba una concepción de información un poco más trabajada, que ni siquiera estaba trabajada en otras ponencias, de dato, lo que es sociedad del conocimiento, sociedad de la información, son conceptos que no están trabajados dentro de este discurso, a veces ni fuera, y que si el discurso pretende avanzar, yo creo que necesita hacer una polémica y una reflexión sobre todo esto, porque pareciera que estamos hablando lo mismo, pero no es así. Yo identifico dos niveles aquí de discurso medio claramente definidos, que es uno más práctico, y que habla de alfabetización informativa, como lo que era la formación de usuarios, que contiene la tecnología, etc., y que creo que lo está haciendo bien en ese nivel práctico. Identifico otro nivel, no le voy a llamar teórico porque no llega teórico, sino, digamos, un poco conceptual, donde hay una serie de conceptos que son una babel, que no tienen ninguna articulación desde mi punto de vista todavía, y que por ahí asoman conceptos de aprendizaje, conocimiento, educación, que se confunden con ellos, y al final yo no entiendo a qué le están llamando alfabetización informativa, porque lo único que reviso como guía un poco son las normas que no guían en este sentido, porque son cuestiones prácticas. Entonces, yo pienso que valdría la pena convertir este discurso en un debate, para que pueda avanzar por lo menos en el nivel no aplicativo, que es donde está, y que creo que eso quiso decir el maestro Ríos en la mañana, creo que ahí es donde está muy atorado. Muy bien, muchas gracias por su comentario. A ver, Miguel Ángel, digo Miguel Ináquera. Buenas tardes. A mí particularmente sí me gustó las dos presentaciones de los compañeros. Por un lado, podemos observar todo el trabajo que se está haciendo ya de manera práctica en las bibliotecas de San Luis, me parece que eso es un esfuerzo que hay que destacar, pero también me parece que lo que dijo el maestro Noel Angulo, también es importante porque nos metemos los bibliotecarios muchas veces en los conceptos, nos desgastamos en esos conceptos y muchas veces ni los terminamos de entender. En realidad, yo soy, y eso es muy personal, y soy de la idea que el trabajo práctico, si se puede apoyar con el trabajo teórico, va a dar mejores resultados. Pero al final de cuentas, como lo dijeron los compañeros, yo tengo toda la infraestructura y yo tengo todos los bibliotecarios. Pues que bueno, yo creo que ahí es donde tendríamos que abrir todas las vetas de camino, todos los caminos para los futuros bibliotecarios, los que ya estamos ejerciendo, para que vayamos posicionándonos en esos lugares y podamos seguir desarrollando, no solamente los conceptos, porque ya lo explicaba muy bien el profesor Noel, realmente entre que nos ponemos a entender, no vamos a terminar en nada, pero yo creo que allí están los nuevos estudiantes, ahí están los procesos formativos, que es lo que nos deben intentar. Sobre todo en las universidades, es lo que estamos viendo, que es donde se está desarrollando, a diferencia de muchas otras instituciones, donde estos procesos van todavía mucho más rezagados. En fin, yo creo que esto de llegar a la sociedad de la información es muy bonito, pero todavía nos faltan muchos pasos. Yo creo que aquí mucho tiene que ver, como decía la compañera, con un proceso de litología, de ir caminando paso a paso, pero que sea de una manera formal y a través de instituciones universitarias como esta, donde se vayan dando las pautas. Finalmente creo que la UNAM, principalmente, es una de las áreas que más ha ido desarrollando para el beneficio de todos los bibliotecarios. Gracias. Bien, al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde vienes? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Georgina Pui, vengo de la sede del Instituto de Astronomía en el Senado, el Observatorio Astronómico. Y aquí lo que veo es también un poco que faltan las metodologías, en algunos casos, los estudios cuantitativos, los estudios de usuarios, y a veces se habla un poco como de manera subjetiva. En estas dos presentaciones, así lo siento, a mí me encantaría que a futuro se pudieran hacer más estudios virtuales, estudios cuantitativos más que cuantitativos. El trabajo de la maestra Licea, doctora Licea, me pareció muy interesante, porque nos visualiza mucho la situación, entonces, en estos casos, ojalá se pudieran presentar más las metodologías para fundamentar estos trabajos. Muchas gracias. Bien, claro que sí. Recuerden que este es un primer encuentro internacional sobre alfabetización informativa. No, si no lo pusieron, bueno. Precisamente... Precisamente...